¡Ay! ¿Qué más? Pues aquí Wille con un nuevo video de Call of Duty 4 Modo Arraccade Y ya comenzamos el acto 2 de este Call of Duty Vamos comenzando con las partes buenas de la historia En el último video nos fue bastante bien, por decirlo... Sí, nos fue bien, sí, sí A ver, ya estoy a cargo Nos fue muy bien con... Con el inicio y con ese bug tan sensual que pasó Se me fue el... Punto de mira Creo que se me fue toda la interfaz Excepto el marcador aquí del tiempo arriba, el verdecito Pero wow, comenzamos bien Y ojalá este continuemos igual Espero que sí Bien, un momento por allá Uf, pillamos a la gente Vamos, estamos... Uy, uy, uy Estamos comenzando bien Porque hace mucho... Se me está laggeando un poquito Hace mucho que no jugaba... Este... ¡No, no, no, no! ¡Uy, qué susto, marito! ¡Uy, baja, baja, baja! Hacía mucho que no me ponía a jugar en PC Estaba jugando demasiado play Estaba jugando mucho ¿Señor? ¿Seguro? Listo ¡Ajá! ¡Epa! Yo creo... Creo... No estoy muy seguro Lamentablemente Que no hay... Este mapa... En el multijual de Call of Duty No, yo tengo el Call of Duty para... Play 3 Tengo toda la saga del Mord Warfare Y yo no he visto este video... Este video... Este mapa No Bote una secadora Entonces... Una lástima Porque este mapa es muy bueno Realmente me gusta mucho... ¿Dónde está Semana? ¿La mataron? No creo Toma No siempre encuentro... Si encuentro a alguien ahí A ver No No Eh... Vamos, vamos, vamos Dejamos Lo difícil que se me hace Subir videos largos Entonces vamos a intentar Hacer esto Como un... ¿Cómo se dicen? Como un free runner Estos que se pasan los juegos Súper rápido Que... Bah ¿Qué me va a pasar esto? Eh... Minuticos Pero... ¿Algún día puede pasar? ¿Quién sabe? Eh... Ni siquiera le dio al coso, eh Ni siquiera le dio al camp... Al... Al lab este Y me dieron los puntos Se explotó ¿Por qué no me dieron los puntos? ¡Tata, tata, tata! ¡Uuuh! ¡Oh! Pero casi mete ese RPG ¡Ish! Marita Este es un buen lugar Para sacarle punticos ahí, eh Ahí 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 como que hay un Punto de regeneración De... Regeneración De... Enemigos Entonces Entonces la metralleta Uy, se me acaban las balas Entonces la metralleta Y listo A ver Tenemos el apoyo Llamelo por allá Al que siempre me tocan las pelotas Son los de arriba Estos maricas Joden mucho Se lo dije Se lo dije o no se lo dije Por si acaso Por acá Por acá Por acá Salta, salta ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Hostia! ¡Ciegos! ¡No! Recarga, recarga, recarga ¡No! ¡Coño! No lo vi Ah, no vi que lo he herido ¡Uy! Me vuelven mucho Un colateral ¡Uh, cabecita! No lo vi No lo rematé ¡Hostia! ¡Uy! ¡Qué hambre! ¡Qué hambre la que tengo! ¡En serio! ¡Uy! Me está sonando la tripa Terminaré aquí Rapidito Y Comeré al gore ¡Sasca! ¡Sasca! ¡Loco! ¡Lateral! Al final ¡Ay, todo guapo! ¡Ay, todo guapo! Estoy como que muy calladito Muy serio Eso no es normal en mí ¡Wow! Esta UC Esta UC Si se comporta bien No como la del Black Ops Que es un asco Al menos a mí no me gusta ¡Uy! Granada ¡Uy! Partí ¡Uy! ¡Uy! Lagazo Guapo Dios Ahora sí ¡Uy! Nos han muerto de nuevo Se me ha laggeado Pero mucho, mucho Carga Pared de cartón Recuerden En este y en todos los Call of Duties Habidos y por haber En todos los Call of Duties Aunque no puedo No puedo hablar sobre el Ghost Aunque no lo he jugado Y no creo que vaya a jugar Tú haces a través de las paredes Multifílarlo bien ¡Uy! 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 Así que voy a tener que terminar Lo más pronto que pueda Lástima no haber Lástima no haber Muerto Ahora Pero ¿Qué se va a poder hacer? La idea es Jugar lo mejor que se pueda Y ahí no se pudo Por pendejo Esta ya está despejada No han despe... Me cago No me parece despejada Esta y... ¡Ah! ¡Qué pendejada! Jura que ya está despejada ¿En serio? ¡Ay! ¡Dios! Solo por ese pendejo Ahí perdí... Varios segunditos Este ya está ¡Uy! 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 ¡Fryce! ¿Qué te meto? Meto tus balas ¡Hostia! Venga, venga Allí vi algo Raro ¿En serio? ¿Se podían coger también Los... Los datos? En el Markade ¿Ve? No me la sabía Esa no Me la sabía Pero bueno Creo que ya Tengo todos los datos Entonces Después subo videos Con Con esos chatos activados Que es una Elegancia A ver A ti A ti Necesito que llegue el apoyo Y baja A ver Por acá no hay nadie ¡Epa! Vamos a ir por acá Vamos por acá Uy Voy a dejar que me mate Otra vez un pendejo Esto ¡Jueputa! Ese fierrito ahí Se jodió Hostia, hostia, hostia Este campero Un... Dark Colonel MacDougall Creo que le dice Wicker Channel ¡Bueas! A veces tengo una pronunciación Del inglés Tan... Tan exquisita Que mis maestros De la universidad Me... Me pegarían En serio Bien Vamos, vamos, vamos Vamos Que esto está hecho Bueno Es un esquinero En... En oscuridad Que se le conoce Un... Nigam Juminigam ¡Bum! A ver Este es otro esquinero En la oscuridad Es un dementor Un dementor ¡Ah! ¡Friki! ¡Uh! Allí Aunque... No Méralo ¡Nachepa! ¡Nachepa! ¡Uy! ¿Dónde estaba? Yo creo Que ya ¡Uf! Se está laggeando Esto Pero mucho Vale Terminamos rápido Creo que si hago así Mato uno, ¿no? Nope ¡Tomen! ¡Tomen! ¡Uy! Terminamos esta otra misióncita ¡Uy! Interesante ¡Uf! Comenzamos bien El acto 2 ¡Yo! Bueno, les recuerdo Que están Cordialmente invitados A que Revisen La lista de reproducción Para El Call of Duty Por si están interesados En una misión en especial O cosas así ¿Quién sabe? Y Les invito a que se suscriban A que Si les gustó O alguna cosa Déjenme en un comentario Díganme ¿Qué les parece? Ya sabes que te fue mal ¡BOOM! Se va a caer Bueno, vamos Como nos fue en la puntuación Que No es Digamos la gran cosa Pero Al final Tengo ganas de salvo Planeo con Con la puntuación No se ve muy bien Pero vamos a ver 25 lucas Los pasajes de un día O bueno 37 lucas A 36 500 Para el bus Y mucho Pero bueno No nos estaremos viendo Cualquier cosa Déjenme en un comentario Nos estaremos viendo En el próximo video Hasta luego